¡Hostia, Nanegue! ¿Qué coño hace Nanegue aquí? No me lo creo, Nanegue. ¿Tú qué haces aquí? ¡Hostia! No me lo creo. Tú tienes que estar moderando el chat. Estaba buscando Raquel mientras. No, ahí te parió. ¿Tú qué haces aquí, Nanegue? ¡Tira para el chat! ¡Vuera de aquí! Voy a banear a... agente. ¿Tú te crees? No, we're Spanish. No worry. ¿Tú te crees? ¡Nanegue, vete para el chat! ¡Hombre, ¿de qué haces jugando? Te he dicho yo que juegue. ¿No te da permiso, hombre? ¡Para trabajar, esclavo! ¿Lo he visto por aquí? He dicho caramelo o casi, ¿sabes? ¡Nanegue no va a nadie, no, no! ¡Nanegue está ahí y está como de los huevos! Tengo que hacer un vídeo de la vida del Olo, ¿sabes? Tentando su salida de Olo. Olo también tiene tela, ¿eh? ¡Joder, macho! Yo clasifique para ti no uno. ¿Sí? Ah, pero tú la anterior fuiste diamante. Yo es que la anterior no clasifique, si quiera. Hice cuatro partidas, ¿no? En Ranke la semana, la temporada pasada. Sí, pues la temporada pasada. Si te llamas busteado que busteado, te lo digo así. Sí, sí, me lo dijeron. Coño, ¿llegaste en cuánto? ¿Dos días? Si fue en Nightmare. Una noche, una noche. Es que imagínate el equipo con el que estábamos. Ya, ya. Mayhem, Flex, Bolo, Jolly y Jogro. Sí, no, no. Tiene literalmente. Juega con un equipo de Pro League, tal cual, ¿eh? Y Narco además lo dijo. Y el puto Bolo que entra, te lo juro, men. Entra como una vez se matando a todo el mundo. Y cada vez que mata a una persona, sin falla, dice Rook Dead, Smoke Dead. Él canta a cada persona que mata. Sí, sí, sí. De hecho, me tengo que asombrar también de decir eso. Maldita ser el Niper. Algo que tenemos que decirle, Narco, tú que tienes contacto y tal, de jugar con Bolo. Lo que pasa es que ellos juegan de noche, ¿verdad? Sí, y Bolo no juega mucho Sitch. Él juega mucho Skolodurio en la noche. Pero ahora está jugando mucho Among Us. Ah, sí, Among Us. Al Bolo. Al Beulo. Con Jolly. Como Bolo me dice, men. Yo para qué voy a jugar ese juego si me toca practicar este puto juego todo el día, ¿entendés? Ya, sí, obvio, ya, ya. Pero Bolo es una persona. Es una persona que no habla, men. Es muy callado, ¿entendés? Sí, sí. Un poco Jolly al principio, ¿te acuerdas? Sí, pasa que también Jolly... A ver, yo lo entiendo. Porque a mí me pasa igual. Yo estoy con gente que no conozco nada y encima hablan en otro idioma, pues... Ya que lo peor de todo, que el mismo Bolo dice, Jolly es mejor que yo. Te lo juro, él lo dice. Es que Jolly es muy bueno y encima... ¿Y sabe qué es lo mejor de Jolly? Que es más joven, tío. ¿Qué edad tiene Jolly ahora? ¿18? Acabará de cumplir este año, ¿no? Acabará de cumplir este año. ¿Qué tengo hoy, Fletch? Es un niño. Sí, sí, sí. Sí, pero eso. A más joven sea, eres el puto amo, tío. Es cierto. Jolly es muy bueno, tú. ¿Sabes? El juego de funar es el funado, tal cual, ¿eh? Es cierto que el halograma de esta vieja no puede saltar ventanas, ¿cierto que no? Pablo me dijo que no. Me ha agachado, tío. Me he puesto un barter mientras no sé qué pollas y mirad el tío. Me ha caído, papá. No voy a mirar el ascensor, ¿eh? Que nunca me pasa... O sea, si me pasa lo mismo con el puto ascensor. ¿Es un main conmigo? Wow. Un main. ¿Es un main? ¿Es un main? ¿Es un main? Lo siento, me ha pegado, tío, what the fuck Realmente, tiro de suerte Gracias, Nanegge Gracias, Nanegge Gracias, Nanegge Grande Paco Yo no vuelvo a usar esa arma Esa vieja es con espuñadura Es muy difícil ¿Cuál? ¿La de cuál? ¿Ya nos has dicho? La G36 con angle grip Ah, la ángulo Porque apunta muy rápido, ¿no? Uy, no apunta muy rápido, se va para arriba de una Ah, ya Grande, hasta otro rato diciendo lo mismo a Nanegge Para la gente que no sepa, Nanegge es mi moderador Que hemos justo coincidido aquí la partida, ¿sabes? Grande esclavito No, no, no soy Mira, me dice a principi, dice Caramelo, digo ¿Cómo digo? Nanegge, digo ¿Qué haces aquí? Tira para el chas ahora mismo ¿Tú te crees? Aquí en mi hora de directo se pone a jugar Ni que tuviera vida propia, tío Tú te crees Para abajo no Eh, creo que no No, está en posición Ok Vale, que trabaja Y luego se queja que de por qué no le pago Pues normal Nada, para la gente que no lo sepa Es broma, ¿vale? Sí, no crean que estemos un esclavo acá tampoco Bueno, a ver, tenemos un par de ellos Pero no es él, ¿vale? Tenemos a otro Está en el sótano ¿Cuál es la palabra que no se puede decir en España? Ya, Pancho ¿Cómo se dice? Que no se puede decir La que le dicen a los guiris Ah, guiris No, no, no Pero le dicen a los extranjeros Ah, eso le dijo Panchito, creo que le dijo Pero eso es muy antiguo Es como... Joder, pero ¿qué me pasa ahora? ¿Me caigo todo el rato? Se me ha caído nunca por ahí, tío Nice Mira, el tío me habla en inglés Ole, tu huevo, pistola Vale, iba a disparar para allá Vale, banana, buena Vale, banana, guau Tienen que hacer ahí para... Para tal, a ver Si puedo cerrar Open up in the way, in the way 3, 2, 1 Ha salido tú, what the fuck Ahí nomás, eh Vale, tienes abierto Dale, banana Vale, ¿1 banana? Si, 4 Si, 4 ¿1 ping? No te preocupes, no te preocupes Está abajo, está abajo Qué buena Nice ¿Quién ha muerto? Me han dado, no sé Me han dado puntos No sé por qué Me han dado 200 puntos Ah, no, 55 puntos Qué buena Me han dado 55 puntos Porque No sé Hay que saber por qué me han dado 55 puntos ¿Puedo encontrar la bomba? ¿Puedo encontrar la bomba? No, no creo Sí No, son 100, ¿no? ¿Puedo encontrar la bomba? No, 55 ¿Puedo descubrir una bomba? Puta Eso es lo que pasa cuando uno cree que uno tiró a una persona Sí, sí, sí Es un poco putadilla Nanegas, eres increíble, crack Nanegas, eres Paco Quizás Quizás Quizás, sí Ok Nanegas es buena gente, ¿cierto? Sí, buena gente, coño Sí, Paco ¿Sí? ¿Tú eres... Espera, si quieres esto ¿Tú eres el real Paco? Sí Oh, bien conocido Muchísimas gracias a tu hijo El presidente Paco ¿Es un beso menaje? Tienen un mutuo y un mozzi Oh, el real Paco Paco Supremen Wow Paco Supremen es Canela, ¿eh? Padawan dice que se puede jugar Sí Sí, sí Padawitan ¿Cómo Nike se dice que es mi culpa? ¿Cómo? Padawan es buena, es súper buena obra Sí, es muy buena gente Sí Es un niño bueno Es un niño bueno, sí Es argentino, ¿no? Sí No, no, no Mexicano Ah, Mexicano Es verdad, es verdad Está confundido No creo que le sacan, la verdad 2-0 que vamos y tal Droning, ¿vale? No sé que no es allí Droning ¿Están muertos? ¿Están muertos? No, vale Eh... ¿Están muertos? ¿Están muertos? Oh, oh, oh Ok La has roto, ¿verdad? Ostias Tengo dos bolos en, 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 upstairs Va a ir 3, 2, 1 ¡Ahí va! Pues sí, ha sido un 3, 2, 1, pero para él tú Y justo iba a darle, tío Y yo que el... Miet Ya, ya, el Mietista Ah, sí, se me ha metido para adelante ¿Qué le ha hecho? Grande Te termite haciendo sus cositas, te termite Cuidado que tienes uno, me parece, eh Mármol, diría, abajo Tico, 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 pegado No Grande, narco Grande, mi crack Esa no va, vale Mienes, mienes como voy Espérate, mi... Aguanta un segundo Espérate, un segundo, venga Vale, el Jin va a plantar, aguanta Ahorita eso Cubre en tu back Buena Mira la negra que voy Vale, el cubre está haciendo... Ah, que buena Que buena, narquito La ha hecho muy bien, eh Uff, muy largo Ok, sí, claro que sí Sí, sí, la verdad que sí Menos mal que te dije que tenía el Paco S, ¿sabes? Ja, ja, ja No tiene la cara de... ¡Narco, está ahí, me he pegado! Sí, sí, yo creo que lo escucho No, ya, ya veo, ya Alex Ah, Alex el Hambo Ole ahí, que buen nombre el Hambo Me hace presepeazo de Prime, crack Digamos, creo que son 16 sugestiones hoy Me alegro, agradecido con el de arriba, me alegro Muchas gracias, cracks Vale, pues... Vamos a jugar un pelín más esto Vamos a ir con un billo de arriba Muchas gracias, cracks Kuroks Kuroks Hambo es como lo dicen los gitanos Los payos Los hambo Mira el hambo Los españoles hablan como los marroquíes Sí, bueno, bueno, bueno El hambo Mira el hambo este, ¿sabes? Mira el hambo este Bueno, los payos son un... Aunque no son gitanos, vaya No sé si me entendéis Poso Pancho Ah, es verdad, tú eres colombiano, es verdad Esto sí puedes decirlo ¿Y hay Wanda Patino? Pues consiguilo, papá Vamos Es un buen sitio para cuando entran Recargamos armas Se viene No hay drones aquí que me vean ¡Estamos listo! ¿Están russeando? Info? Marco, info? No, yo estoy sin carágen Vale, vale ¿Están russeando? Sí, presionando a la luz Hay un poco más de ellos O sea, vamos a ver Ok Sí, presionando a la luz Cuatro agentes, ¿vale? ¿Vale? Lo busqué ¿Dónde está? Eh... Abajo, escalera azul No, no, escalera, escalera Tiene que estar ahí, ¿vale? Por cojones Está muy tocado, un toque Creo que Creo que Oh, parkour Vale, aguanta que van bien, ¿vale? Eh, han abierto la abierta, eh Sofie está muerto Eh, fue a tirada, ¿vale? Eh, fue a tirada, ¿vale? Sí, 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 sí ¿De izquierda otro? Vale, está sin, ¿vale? Ojo de la abierta que han roto trampillas, eh Uno de la abierta, ¿estás puso? Nice ¿Qué trampillas abierta? ¿De la abierta? ¿De la abierta? Eh, eh, eh Ah, por el abierta, no sé qué coño abierta Si se ha ido en ello Eh, en A, ¿vale? Ya Vale, está detrás de la bomba, ¿vale? Vale, vamos Vale, está tirado justo detrás de la bomba, abajo, ¿vale? Tira al suelo ¿Lo tienes? Wow Menos más Hostia, la que la has pegado, eh Sí, sí, sí ¡Muchas, no! ¡Vámonos! You are amazing, Paco! ¡Buenas, Paco! ¡Eh! ¡Oh, Dios mío! ¡Grande, Nonnague! ¡Grande! ¡Grande! ¡Casi le tiró un cargador entero, ¿viste? Pero, Nonnague, ¿por qué le pones DG Easy, pedazo de beef? No, perdón, pero me iba a poner a golpe y te juro, eh Sí, sí, cabrón Quiero juro Yes, my friend I love you I'm sorry Interestingly I love you Dispatch